Vamos a ver. Yo tengo una caja. Y esto aquí lo parto en... ¿Cuántos cubitos hay ahí? Cuenta. Ahí está. ¿Cómo la he hecho? Con todos los que hay aquí. 4 por 3, 12. Y como hay 2 de profundidad. Y 12 y 12 y 24. 12 por 2, 24. Para calcular el volumen de cualquier figura de 3 dimensiones. De un hexahedro. U ortoedro. Se multiplica. El ancho. Por el alto. Por el largo. Como tú lo quieras llamar. Da igual. ¿Vale? Entonces este que tienes aquí. Te dan. Unos cuantos. Y solo tienes que calcular el volumen. Si esto mide 6. Esto mide 2. Y esto mide 4. Pues el volumen de esto será 6 por 2 por 4. 12 por 4, 48. ¿En qué son? En centímetros. Por centímetros cúbicos. Y ya está. ¿A qué fácil? Fácil. Gracias.